¿Qué tal mis amigos de Dumas Informa? Hoy estamos a viernes, viernes veintitrés de agosto año dos mil veinticuatro, inicio de semana, gracias a día de viernes. Vamos entonces a iniciar nuestras cápsulas informativas para hoy. Anel Flores derrotó en votaciones de la Asamblea Nacional de Diputados a Carlos Barzallo, cuarenta y siete a veinticuatro votos, y fue electo como nuevo Contralor General de la República, donde debe asumir el cargo el próximo primero de enero del año dos mil veinticinco. Un presupuesto menor al actual, que asciende a los treinta mil seiscientos noventa millones de dólares, elabora para el próximo año el Ministerio de Economía y Finanzas para someterlo al gabinete y posteriormente a la Asamblea Nacional para el mes de septiembre. La demanda de inconstitucionalidad presentada por los abogados del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando la anulación de la condena de diez años por el caso New Business, tendrá como ponente a la magistrada presidenta María Eugenia López. Existe la posibilidad que las estaciones del metro funcionen hasta las doce media noche, luego de que el presidente José Raúl Molino dice que le dará la consulta al director del metro, César Pinzón. El director del Instituto de Mercado Europeuario, Nilo Murillo, dijo que se llevará a cabo próximamente la instalación de más tiendas, mayor eficiencia administrativa y agroferias fijas, para lo cual se hará un mejoramiento de los silos y bodegas. Un aumento de los casos del virus sin sitial respiratoria se reporta en el Hospital del Niño. Se trata de síntomas leves parecidos al resfriado, pero puede provocar infecciones pulmonares graves, especialmente en los bebés, adultos mayores y personas con problemas médicos serios. El Ministerio de Ambiente habilitó adicional el pago en línea para las áreas protegidas marinas y terrestres a nivel nacional a través de su página web miambiente.gov.pa con el uso de tarjetas clave Visa o Mastercard y recibir su comprobante de manera electrónica. Hoy a las 10 y 30 de la mañana el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles, se reunirá con su homólogo José Raúl Molino y luego a las 12 y 30 a mediodía recibirá la condecoración Manuel Amador Guerrero con el grado de collar en el Palacio Presidencial. Esta es para nuestra cárcel las informativas para hoy viernes 23 de agosto año 2024.